La semana dentro de la casa de los famosos se ponen cada vez más intensas y esta vez Tony Costa llamó la atención por una conversación que tuvo con Natalia Alcocer. Hay cosas que ocurren en las relaciones como en todo. Comenzó a decir Tony, por lo que Natalia respondió, pero te voy a decir una cosa, también es pálido decir, hey, se acabó. Pero Tony contestó, y si te digo que es 50-50 es porque es así. Aunque Natalia no estuvo de acuerdo y dijo, pero no creo que sea 50-50, a lo que Tony preguntó por qué. Finalmente Natalia comentó, porque si no estás bien, tu obligación antes de hacer algo es llegar y decir, para no lastimar. Porque yo creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar en todo el tiempo que has estado, por lo que Tony se refutó. Pero ¿por qué el motivo tiene que ser una infidelidad? Es por ello que en el programa Hoy Día, Telemundo, Adamari fue cuestionada al respecto, pero su reacción fue inesperada. Su compañero se dio cuenta de que la conductora no expresaba nada en su cara y había quedado inmóvil, por lo que bromeó diciendo, Adamari no reacciona. Por lo que la conductora respondió diciendo, hay que decir algo. Y Kike contestó, bueno, no, no. Todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar. Adamari finalizó el tema diciendo, eso era la plática de ellos que había que ver. Cada cual tiene su lado de la historia, finalizó Adamari.